¿Qué es el partido de Jerez? Muy contadas las ocasiones de gol, pero aquí hay una realidad, hay que ser claro y sincero, número 9 y número 11 han determinado el partido por sí solos. Son dos jugadores que tienen el coste de más de media plantilla nuestra y hay que felicitar y envidia sana por tener este tipo de jugador, por poderlos pagar y por eso cada uno tiene un objetivo distinto. Jerez tiene un objetivo clarísimo que es estar entre los cuatro primeros por el presupuesto y los jugadores que tiene y cuerpo técnico y nosotros pues a intentar hacer una buena temporada como se está haciendo, pero es real que las ocasiones que ellos tienen pues la producen ese tipo de individualidad que nosotros no tenemos.